Es de cultura o tradición que mamá sea quien se encarga de los niños. Como pueden ver, Matías y yo andamos ahorita aquí en el parque. Pero en este mundo moderno donde mamá y papá trabajan, son ambos quienes deberían tener el mismo rol con los hijos, de crear vínculos afectivos que se logran... Matías, tienes costillas, ¿sabes? A través del tacto, del juego, de atenderlo y de hablarle. El estar tú presente, jugando y relacionándote con tu hijo, se va a traducir en que el día de mañana vas a tener un niño mucho más emocionalmente estable, con figuras saludables de protección y amor que vienen dadas por papá y mamá desde la infancia. Pronto te vamos a llevar a una escuelita. Mi esposo, Raúl y yo hacemos el trabajo en equipo. Yo me encargo de Matías mientras él trabaja. Y cuando yo me voy a Telemundo, es Raúl quien cuida de él. Juegan, salen a pasear al parque. Las partes de la cara. Y leen, creando un apego único y especial. Es que son tiempos que no se van a volver a repetir. Es tan lindo y tan bonito poder sentirlo, poder jugar con él. Aunque también implica retos. Lo más difícil es que coman. Por ejemplo, ahorita, ven, mira, mira qué rica la pieza. Mira, mira, a veces le ponemos música para que como que se distraiga. No te des música. ¿Quieres caballito? Los papás no deben tratar de ser otra mamá, sino ellos mismos, estableciendo a su manera una conexión con los bebés. Entendiendo cómo somos las mujeres, así no es poner el pañal de esta manera, el comer esto. Si seguimos controlando los comportamientos de papá, no le vamos a permitir que a su manera y en su esencia, él cree esos vínculos con el bebé porque el bebé también necesita adecuarse a la forma que papá lo hace. No la única forma es la de mamá. Ay, el camello. Y aquí llega el consejo para mamá. Relájate un poco y dale a tu esposo o pareja toda la confianza del mundo para que cuide solo a tu retoño. Y que nosotras como mujeres fomentemos que el niño también vea como partícipe de la crianza papá es necesario para crear un vínculo de apego saludable en ellos dos. Gracias. 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 Gracias.